¡El mundo cero está colapsando! ¡Está fuera de control! ¡Sálvate! Si no lo detengo, podría acabar con toda la existencia. Ya tienes tus órdenes. ¡Ahora sal de ahí! Voy a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Voy a ver a los siete. Inicia un juramento. Traicionaría todo por lo menos. Voy a necesitar eso. ¡Aquí! ¡Lo tengo! ¡Trabajo para nosotros! ¡No vayas con los siete Jones! ¡Jones! ¡Resiste! ¡No! 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 ¡Buena mi! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, increíble! ¿De verdad funcionó? Mira, sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero... ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Hablemos! ¡Hablemos! ¡Yeno! Puedo entregarte a lleno. ¿Y las hermanas? Puedo entregarte a todas, pero necesito tu ayuda para arreglar eso. Tenemos un trato... ...por ahora. Oh, eso es muy tranquilizador. ¡Manos a la obra! ¡Ese es nuestro pasaje a casa! ¡No hagas que me arrepiento de esto! ¡Y prepárese, trotabuncles! ¡No tenemos mucho tiempo! ¿Trotabuncles? ¿Tú de nuevo? No importa. Ponte las pilas. Salvaremos la realidad. ¿Qué le hiciste al punto cero? No fui yo. Ocurrió... ¡Sacente! Está demasiado enredado. No sé si podré arreglar. ¡Bueno, no nos rendiremos! ¿Quién dijo algo sobre rendirse? ¡Espera! Cuando el punto cero empiece a abrirse... ...no hay vuelta atrás. ¡Tenemos portales! ¡No es bueno! ¡Esos no son portales! ¡La realidad está colapsando! ¡Entonces! ¿Hay que cerrarlos? ¿Qué crees? ¡Sí! ¡Ya lo estamos haciendo! ¡Sí! ¡Listo! De ahora en adelante, la inestabilidad empeorará. ¡Cuidado con las olas de realidad! ¡Entendido! ¡Tendremos cuidado! Las olas de realidad pueden cambiar lo que sea. ¡Soy una mariposa! ¡Esa fue una grande! ¿Todo bien allá abajo? ¡Ahora soy una mariposa! ¡Así que... ¡No! Supongo que te toca. Voy a necesitar que seas mis ojos y oídos. Y brazos. Y piernas. Vas a tener que cerrar esos portales. ¿Puedes hacerlo? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que puedes! ¡Vamos! ¡Usa mi dispositivo y cierra los portales! ¡Portado adelante! ¡Buen trabajo! ¡Pero voy a necesitar más tiempo! ¡Sigue así! ¡Entendido! Veo tres portales más, pero el siguiente está muy lejos. Ojalá pudiera... ¡Oh, oh, oh! ¿Puedo teletransportarme? ¡Agáchate! Busquemos una forma de superar a los cazadores. ¿En realidad? Olvídalo. ¿Te ves? ¡Increíble! Pasé toda mi vida en el punto cero. Y esta es la primera vez que... ¡Aquí comandos más rápido! ¡No puedo! ¡No puedo seguir así por siempre! ¡Sostente! ¡Nos voy a llevar al tercer portal! ¡Esos lobos son nuevos! ¿Verdad? ¿Qué? Las realidades alternativas se abren pasos. Tenemos que seguir avanzando. ¡Oh, oh, oh! ¡Una ola de realidad! ¡Piense cosas malas! ¡Piense cosas malas! Algo me dice que no le caigo bien a la realidad. ¡Qué buen aspecto! ¡Te queda bien! ¿Cómo va todo por ahí arriba? ¡Es demasiado! ¡Tienes que continuar! ¡No nos queda uno! ¡Resiste! ¡Tenemos compañía! ¡Ahora mismo me vendría muy bien una de esas horas de realidad! ¡Muy bien! ¡Ese fue el último! ¡Creo que lo logramos! ¡Wow! ¡Qué intenso! Ya, el siguiente paso es crítico. ¿Todo bien por allá? ¡No es suficiente! ¡No puedo detenerlo! ¡Pero quizá pueda contener la explosión! ¡Se debe estar señalando a sí mismo! ¡No tienes que hacerlo! ¡No nos iremos hasta que terminemos! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No nos iremos! ¡No nos iremos! ¡No nos iremos! ¡Gracias! ¿Sobrecargar el dispositivo? ¡Terminaré atrapado en el bucle! Tendremos que encontrar una forma de volver. No importa lo que pase, no te rindas. Te encontraré y me lo contarás todo. ¡Tienes mi palabra! ¡Bueno, aquí vamos! ¡Gracias!